Bienvenido, buena noche. Gracias, realmente me siento súper feliz. Qué bueno que está con nosotros. Porque esta es mi casa. El Coco es realmente la figura preponderante de la televisión, no solamente de Santiago, sino de la República Dominicana, de América Latina y de Estados Unidos. Qué lindo, le enviamos un beso grande a nuestro padre en la comunicación. Bueno, entrando en materia acerca de lo que está sucediendo y acerca sobre todo del tema con el que lo recibimos hoy en la casa, se está haciendo, se está trabajando. Hemos visto, hemos sido testigos del asfaltado en las calles. Ejemplo, la calle, la avenida Juan Pablo Duarte, más bien, está siendo asfaltada y vivo por esos clares. Perfecto. En primer lugar, el primer deber del ser humano es reconocer la intervención en este momento del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, que ha estado cumpliendo ya con un programa de asfaltado de la ciudad de Santiago que acordó con nuestro alcalde, el doctor Gilberto Cerulles. Debemos reconocer que Gonzalo Plasencia, como Gonzalo Castillo, como director de Obras Públicas y Comunicaciones, firmó un acuerdo con el actual alcalde, el doctor Gilberto Cerulles, para intervenir a Santiago, porque el ayuntamiento no tenía los recursos para, de una manera individual, tratar los problemas de Santiago, sus calles, sus avenidas. Y realmente estamos contentos. Y el doctor Gilberto Cerulles, por nuestro medio y por este medio tan importante, de buenas noches, le da las gracias al presidente de la República. Y Santiago, en sentido general, le da las gracias al presidente, porque estamos viendo una ciudad totalmente transformada, una ciudad como Santiago se merece, una ciudad limpia, la ciudad corazón del cual todos somos parte, hoy está resplandeciente, por esa acción del presidente, cumpliendo con un compromiso que hizo con el doctor Gilberto Cerulles. Inicio precisamente con lo que se está haciendo, que se está trabajando, están cumpliendo. Ahora bien, hay otras áreas que a Vox Populis la gente, bueno, comenta, y ahí está el problema de la basura. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué han hecho con este problema también? Lo primero es reconocer que habíamos tenido problemas con la basura porque no teníamos los equipos necesarios. Ya tenemos los equipos necesarios. Hoy la ciudad de Santiago está viendo la transformación, está viendo el cambio, pero también hay que decir que hay personas que son personas que no merecen estar en Santiago, porque muchas veces nosotros estamos recogiendo la basura y el camión está pasando y detrás vienen personas inescrupulosas a lanzar a la basura a la calle. Que es un trabajo de todos. Que es un trabajo de todos. Todos tenemos que contribuir a la limpieza de Santiago. Y nosotros decimos, si está haciéndose un esfuerzo tan grande para mantener la ciudad limpia, ¿por qué gente maldaosa, como el pueblo dice, va detrás del camión a tirar la basura? Inclusive... Sin embargo, ustedes son los que tienen el poder y considero también que deben, aparte de concienciar a la población, hacer programas que sirvan para precisamente esto, llevar el mensaje a la población, decirles que ellos tienen en sus manos también el trabajar, o sea, trabajar de la mano, en este caso con el ayuntamiento, para de esta forma sacar la basura o hacer lo mejor que se pueda. Perfecto. Vamos a sanear. Estamos contando con los medios de comunicación social. Ustedes son un medio poderoso para llegar a la población y apelamos a este medio para que la ciudadanía entienda que debe esperar que el camión pase para sacar la basura. Y muchas veces hay programas que el camión pasa el martes en la mañana y la gente lo sabe, a veces no la saca y después que el camión pasa aparece la basura en la calle. ¿Se pierde la fe? ¿Usted sabía? Sí, pero nunca podemos perder la fe. Debemos mantener la fe en alto porque así es que se logra el éxito. Como lo ha logrado, buenas noches precisamente. Claro, y que lo que se está haciendo en esta etapa del año que sabemos todos que estamos en víspera de elecciones, se continúa haciendo también durante todo el tiempo. Eso es lo que esperamos sobre todo y que se creen programas también para que la población se una a este saneamiento, no solamente de la basura, porque también me nace la interrogante ¿qué están preparando ustedes? Nuestro gobierno de Santiago inmediato con relación a la delincuencia. Bueno, realmente nosotros estamos muy preocupados. Santiago ha estado sometido a un proceso de delincuencia que es alarmante. Pero estamos trabajando en conjunto con las fiscalías de Santiago, con la Policía Nacional, con las juntas de vecinos, con las comunidades, para tratar de que los jóvenes encuentren vías de desarrollo, vías de educación, vías de entretenimiento a través del deporte. Hemos construido muchas... Prevención delincuencial en este caso. Prevención. Prevención. Y en eso estamos enfocados. En trabajar para que la ciudadanía pueda pasar este momento ahora en esta Semana Santa, un momento de tranquilidad, de paz. Esto es lo inmediato. Ahora bien, plan de gobierno ya para ponerle punto final a esta plática suya y mía. Tenemos en el plan de gobierno trabajar para seguir saneando las cañadas. Ya el doctor Gilberto Cerullo ha saneado varias cañadas. Sí, usted sabe que el FICA, el Dengue y también el Sikungunya. Estamos trabajando para eso, para sanear. Entonces, la próxima cañada que vamos a sanear es la cañada de Pekín. Esa es la próxima que vamos a intervenir y vamos a seguir trabajando con los planes de desarrollo de la ciudad en conjunto con el plan estratégico de Santiago, que es donde están concentradas todas las instituciones de Santiago que trabajan por el desarrollo de Santiago. Y el doctor Gilberto Cerullo está comprometido con Santiago. Bueno, nosotros estamos también comprometidos con Santiago y esperamos así mismo que las personas que tienen la fuerza, que tienen el poder para resolver estos problemas, sí se comprometan de verdad y no solamente sea para estas fechas. Perfecto, pero nosotros queremos aprovechar este espacio de 30 segundos para, en nombre del doctor Gilberto Cerullo y todo su gobierno, hacer un llamado a la población dominicana a que estos días sean días de paz, de recocimiento, de amor, de entrega a los demás. Y hoy estuvimos despidiendo en las calles de Santiago a toda la gente que se retira, a los hoteles, a los ríos, a vacacionar. Y queremos que el pueblo se mantenga tranquilo y que pase una Navidad feliz como estamos deseando. Así mismo, estamos también sirviendo de portavoz para emitir el mismo mensaje. Muy bien, muchas gracias. José, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con todo Santiago el plan de gobierno bueno que tienen ustedes, el señor, claro que sí, el doctor Gilberto Cerullo. Y hay muchos sectores también que faltaron por desglosar. Pero tenemos tiempo. Claro. Y buenas noches, yo creo que parte de la familia. Bueno, usted también parte de nuestra familia. Usted también ahí en casita. No se mueva porque nosotros continuamos con más. Líder en las noches. Somos Buena Noche. Buena Noche.